¡Viva Jesús sacramentado! Gracias Señor Jesús, porque caminas con nosotros en nuestro peregrinar. Gracias porque Tú nos das alivio, porque Tú renuevas nuestras fuerzas, porque Tú eres la luz, Tú eres el camino, la verdad y la vida. A Ti solamente te seguimos y como Pedro, Señor, te decimos, Señor, ¿a dónde podemos ir sin Ti? ¿A dónde podemos y qué podemos hacer sin Ti, Señor Jesús? Tú eres la luz, Tú eres la vida. Dejamos muchas cosas porque sabemos que Tú eres el mayor tesoro. Porque sabemos y conocemos que Tú nos das todo aquello que necesitamos. Danos el fan de cada día. Danos también el alimento de Tu Palabra. Danos el alimento de la Eucaristía. En esta estación pedimos por todos los grupos parroquiales, por todos los ministerios, por todos aquellos que te buscan con sincero corazón, por todos y cada uno de nosotros que hemos estado acompañándote en esta procesión, honrándote, venerándote, dándote la alabanza, la gloria, porque son Tú eres digno, Señor Jesús. A Ti la gloria y la alabanza. También te pedimos, Señor, por todos aquellos que aún dudan de Tu presencia real y sacramental en este sacramento de la Eucaristía. Te pedimos por aquellos que tienen dudas de fe, por aquellos que necesitan paz en su corazón, por aquellos que no se acercan a recibirte en la Sagrada Comunión, por aquellos que no saben la grandeza que se encierra en este admirable misterio, en este sacramento. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la incelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Inmaculado corazón de María. Inmaculado Corazón de María Inmaculado Corazón de María ¡Viva Cristo Rey! Igual vamos a entrar en procesión a la iglesia para tener ahí ya la última estación y recibir la bendición con el Santísimo Sacramento que esta bendición sea para nosotros un motivo de alegría, de paz de compartir también porque hemos encontrado a Jesús el amor de los amores Bendito sea Dios Bendito sea Dios Cantamos